Liturgia de las Horas Sábado de la segunda semana de Cuaresma, segunda semana de Salterio 14 de Marzo, Vísperas Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Insigne defensor de nuestra causa, Señor y Salvador del pueblo humano, acoge nuestras súplicas humildes, perdona nuestras culpas y pecados. El día con sus gozos y sus penas pasó dejando huellas en el alma, igual que nuestros pies en su camino dejaron en el polvo sus pisadas. No dejes de mirarnos en la noche, dormida nuestra vida en su regazo, vigila el campamento de los hombres, camino de tu reino ya cercano. Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, sé nube luminosa en el desierto, sé fuerza recobrada en el descanso, mañana y horizonte siempre abierto. Bendice, Padre Santo, la tarea del pueblo caminante en la promesa. Llegados a Emmaus, tu Hijo amado, nos parta el pan y el vino de la cena. Amén. Salmodia Convertíos y creed en la buena noticia, dice el Señor. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Quien como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le dan puesto en la casa como madre feliz de hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Convertíos y creed en la buena noticia, dice el Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de la esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre. Nadie me quita la vida. Yo mismo la entrego de mi propia voluntad para volverla a tomar. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie me quita la vida. Yo mismo la entrego a mi propia voluntad para volverla a tomar. De la segunda carta a los corintios. Exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios. Pues dice Él en la Escritura. En el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos, porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Cristo el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro Ejemplo y nuestro Hermano, y supliquémosle diciendo, Renueva Señor a tu pueblo, renueva Señor a tu pueblo, Cristo hecho en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran, y sepamos llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Renueva Señor a tu pueblo, renueva Señor a tu pueblo, tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia los pecadores vuelvan a la vida cristiana, renueva Señor a tu pueblo, haz que todos según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más diligencia y perfección tus enseñanzas, renueva Señor a tu pueblo, concédenos Señor que nuestros hermanos difuntos, sean admitidos a la gloria de la resurrección, y gocen eternamente de tu amor, renueva Señor a tu pueblo, pidamos a nuestro Padre que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en la tentación, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno, la oración y la limosna, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad, y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén.